Hola, hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Pequeños con Grandes Respuestas, programa número 92. Vamos ahí, 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 de programa en programa, muy felices, cada martes 18 horas, gracias a todos los que se conectan, nos ponen sus mensajitos, los Pequeños con Grandes Respuestas siempre están leyéndolos y están muy felices de poder verlos, visualizarlos y que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que de verdad que es temón, porque los chicos van a hablar de qué cambiarían en el mundo. Y usted piense, ¿qué cambiaría en este mundo actualmente? ¿Qué haría usted? Pues de esto estaremos hablando hoy en Pequeños con Grandes Respuestas. Recuerde que estamos siendo transmitidos por UNEJU TV y MP Noticias. Bienvenidos. Y bueno, sean ustedes bienvenidos, tenemos a Luca, Charlotte, Tiago, Julia y Luisa. Hola. Chicos, ¿listos para este programa? Sí, sí. ¿Cómo han estado? Bien. Sí, sí. Mega bien. Nerviosos. Muy bien. Hablamos de qué cambiarían en el mundo. Y ustedes decían, bueno, antes del programa no se imaginan todo lo que decían. Entonces yo les dije, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero, ¿qué cambiarían algo así global, mundial? ¿Qué cambiaría usted, Lucas? De todo el mundo yo cambiaría un poco el comercio. El comercio. A ver, cuéntame, ¿por qué? Primero, subiría los niveles del comercio un poco, ya que hay muchos países como India que no tienen tanto comercio para tener agua o algo. Cambiaría para que todos los países tengan luz, agua, comida, etc. ¿Usted cree que el comercio es como el pilar para la economía, así, para tener dinero? Entonces, entre más vendo y todo eso, tengo un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida. Entonces tenemos luz, tenemos agua, tenemos todos los servicios, digámoslo así. Sí, como algo en el mundo. Ok, muy bien. Me gusta. Charlotte, ¿usted qué cambiaría de todo el mundo? De que ya no haya ladrones. Ok, eso del mundial. Que no haya ladrones, ¿por qué? A ver, cuéntame, ¿qué está pasando con esto de los ladrones? Porque antes podías estar a las 10 o trabajando, estás trabajando y cuando ya son las 10, ahora tú estás afuera de casa, te roban todo, o sea, y te quedas sin nada y cómo vas a regresar a tu casa. Sí, muy peligroso. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Usted qué cambiaría? Algo muy triste. ¿Qué cambiaría? La pobreza y los niños que están en la calle y hacen cosas. Ya, ok. Que puedan tener familia, comida, un hogar y esas cosas. Muy bien, eso en el mundo. La pobreza. Ok, usted, Julia. Yo cambiaría la corrupción porque hay gente que es, que se roba el dinero de las otras personas, queda pensando que le van a hacer algo al país. Ok, ¿y usted, Luisa, qué cambiaría? Yo cambiaría las guerras porque en muchos países hay guerras y eso no es bueno, ya que por culpa de esas guerras hay, así muere la gente. Muy bien, me encanta comercio, mejorar la pobreza, estamos, la corrupción, las guerras y también que haya un poco más de tranquilidad en las calles con respecto a la delincuencia. Muy interesante a nivel mundial, a nivel global. Eso es lo que piensan nuestras pequeñas grandes respuestas. Ahora, pensando en esto que ustedes han mencionado, cada uno de ustedes, si tuviera usted la oportunidad de dar una idea, ¿qué idea darían para mejorar eso que ustedes dicen que no está bien? Por ejemplo, en su caso, que habla de comercio, Lucas, ¿qué usted, si usted le diera la oportunidad de decir, bueno, Lucas, pero dinos, ¿qué podemos hacer para mejorar el comercio? ¿Qué haría usted? Donar dinero a las empresas para que cliquen más y más y así, donar dinero al presidente, al alcalde de la ciudad y así va aumentando el comercio. Y hacemos un buen país para que pueda tener agua y luz y esas cosas. Claro, y yo lo escucho usted que habla de la India porque es un país con extrema pobreza. Entonces, al mencionar esto, pues es como poder dar. Si usted pudiera, eso usted daría. Muy bien. En su caso, Charlotte, ¿qué haría usted? Usted dice delincuencia. Entonces, ¿cómo haría usted o qué haría, qué idea aportaría para que ya no haya tanta delincuencia? Primero, cerrar todo y poner llaves que no se pueden abrir y de ahí que estén encerrados y que no los puedan dejar salir hasta que ya estén a su etapa de que ya no estén aquí para que ya no haya más y que haya, este, para que ya no piensen en eso, que haya muchas iglesias para que puedan. Oh, me encanta, Charlotte, lo que usted acaba de decir. Muy bien, que haya muchas iglesias, que se los encierre a las personas que no, que roban. A ellos me dice que se encierren y que se cambien las chapas de las puertas para que no entren. Así, muy bien, muy interesante. En su caso, Tiago, usted qué haría, dice, pobreza. ¿Cómo superamos la pobreza? Podemos donar también, como dijo Lujar, donar el dinero o nosotros mismos ayudar. O sea, dando más dinero puede ser comida y que la gente sea un poco más responsable y no abandone a sus propios niños. Ok, sean más responsables y no abandonen a sus propios niños. A ver, Julia. Yo la una idea que fuera que le dejamos a la gente buena porque a veces le dicen a la mala y esa es la que se roba el dinero. Y además que si nosotros damos dinero y para ver que ellos no se están robando el dinero, que nos muestren un video que los ciudadanos están pidiendo a nosotros. O sea, que muestren cómo están utilizando el dinero del país o de la ciudad donde ellos están. A ver, me gustó esa parte, que elijan bien, porque depende de nosotros, los ciudadanos elegir bien a los políticos, a los candidatos que nos van a gobernar. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Yo de las guerras en vez de hacer peleas y eso yo haría que los presidentes que son de que hacen guerras, yo haría que en vez de pelear los hablaran y no y no así como eso que dicen no a la violencia, así que hablen y que van las semejanzas que tienen. Ok, muy bien, Luisa. Entonces conciliar, dialogar. Muy bien, esto es pequeños con grandes respuestas. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! Y aquí continuamos con pequeños con grandes respuestas. Conversando con los chicos, decíamos ahora que hablamos de lo mundial, vámonos a nuestro país. Entonces, Lucas, usted cuénteme, ¿qué cambiaría de su país? La delincuencia, para que ya no haya más delincuencia, que los policías y militares vayan por todas las calles a todas horas, que hayan policías en todo lado para que revisen todo y vean todo para la seguridad del país. Para poder salir tranquilamente, sin miedo, sin miedo, sin temor. Muy bien, muchas gracias, Lucas. Charlo, ¿usted qué cambiaría? La basura. Ya, ¿por qué cambiaría la basura? Porque ya cuando uno está caminando y hay muchos botes de basura y cuando alguien bota la basura huele raro y hay mucha basura y en vez de botar más papel que cortan, guardarla y hacer otra cosa que en unos días o meses se inventen algo. Ok, como reutilizar las cosas también. Y reciclar. También. Importante, muy bien. A ver, Julia, ¿qué cambiaría usted? Yo cambiaría las diferencias, como la diferencia social, que es el color de piel, que hay personas que se creen más por su color de piel y también que, por ejemplo, yo tengo más dinero y tengo como que más prioridad que yo, a mí me tardé mejor. Eso cambiaría. Ok, las diferencias sociales, étnicas. Todos somos iguales, pero usted tiene que ser así. Todos somos iguales. Muy bien. Y usted, mi querida Luisa. Yo cambiaría el maltrato animal porque cuando tú vas a la calle y tú ves muchos perritos ahí caminando, sino con una patita rota, entonces yo, en vez de que tú pases y solo los ves, yo los cogería y los mandaría en un refugio de animales. Muy bien, un refugio de animales. Muy interesante ver sus puntos de vista, lo que cambiarían. Ahora, yo quiero saber qué cambiaría ustedes en su vida, en su día a día, en su familia, en su entorno, sin mencionar que cambiaría a su mamá, que cambiaría a su papá, que cambiaría a su hermana, a su hermano, porque no quiero que hieran sentimientos. Y ya por ahí alguien dijo eso, así que yo ya me estoy adelantando para que nadie lo diga. A ver, vamos, vamos, Lucas. ¿Usted qué cambiaría? Cuénteme. Que ya no, me va a estar tentando las personas que le digan, no, eso no está bien. Pero en tu casa, o sea, en tu casa, ¿tú quieres que cambien, que no se enojen? O sea, en mi casa, en mi casa quiero cambiar que, pues no lo mismo. Yo sé, por eso te pregunto. No lo digas. Que no se, que no se enojen en tu casa, que todo el mundo así, no me enoja, ok. Ay, así es una travesura. Ah, es una travesura. No, 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 así no. ¿Así no? Entonces, ¿qué? ¿Cómo, cómo? Cuéntame. O sea, que no se enojen, como que ya va a hacer cosas. Sino que le digan, no, eso no está bien. Ok, no como que te digan, no, ¿por qué? Dicen, no, que eso no está bien, deberías hacerlo así. Así de tú. Sí. Como que un tonito así más. Entonces, no tan molestos. Que dulcifiquen la voz. Ya. ¿Qué cosa? Que dulcifiquen la voz. Ah, que pongan una voz más dulce. Ay, qué cosa. Imagínate estar molesto y, oh, hiciste regar eso. No debes hacer eso, está muy mal. Así más o menos. Ya, ya di el ejemplo. Y muy bien, Charlotte, cuéntenme usted. ¿Qué? ¿Qué qué era? ¿Qué cambiaría de su hogar, de su entorno? Mi gato. ¿Su gato? ¿Le cambiaría el gato o la actitud de su gato? La actitud porque mucho muerde. ¿Mucho qué? Muerde y aruñe. Ok. Entonces, usted, pero, ¿lo quiere otro gato o quiere su mismo gato diferente? Así lo quiero, pero diferente actitud. Ok, muy bien. ¿Qué hago usted? Yo cambiaría. O sea, tenía una cosa que decir, pero no me da ganas. Ahora sí me dio curiosidad. ¿Qué cambiaría? Yo cambiaría un poco el respeto. ¿El respeto? Entre la familia. Y un poquito a mi hermano, pero de... ¿De qué sentido? A ver, ¿qué le cambiaría al hermano? Le cambiaría primero el sentido de su actitud. Ya. Es un poco bravo y molestoso. Ok. Que sea menos eso. Sí, y que siempre se laven los dientes. Ok. ¿Y tú también te lavas los dientes? Sí, yo sí. Ah, ok. Ya. Bueno. Pero dígame usted, aparte de eso, que cambiaría en su hermano, eso, eso cambiaría. Y algo decía, la actitud de quién. Que son muy bravos también. Sí, que dulcifiquen la voz. Ya, lo mismo que Lucas. Dulcifiquen la voz. Me encanta eso. Dulcifiquen la voz. Ok. Vamos con Julia. Yo, en mi familia, cambiaría que estuviéramos más unidos. Ok. ¿En qué sentido? O sea, unidos para estar saliendo, unidos para ver juntos películas. ¿En qué sentido? Para, como que, para querernos más y amarnos más. Ok. Que sean más unidos en la familia. Y en su caso, ya le iba a poner Luisa, le iba a poner otro nombre. Luisa, cuéntame. Yo cambiaría mi escuela. La escuela, la cambiaría. ¿Qué le cambiaría a la escuela? Que, ves que la enseñanza es como que taburre. Es que no cambiaría la enseñanza, sino que cambiaría la forma de la enseñanza, sino que sea más divertida y que... Ajá. Ajá. Listo. Muy bien. Entonces, cambiaría... Cambiaría... Dulc... ¿Cómo es que dijo? Dulcificar la voz. Dulcifiquen la voz. Charlo, cambiar la actitud de su gato. De gato. Acá, la actitud... De gata. De gata. De su gata. Acá, cambiar un poquito la actitud de su hermano. Por acá, la unión familiar. Y, por último, Luisa, un poco la escuela donde ella está. Que no es la Juana de Dios, es otra escuela. No la vamos a mencionar. Yo solamente digo eso por si acaso. No es la Juana de Dios, es otra escuela. Acá de recalcar. Entonces, y tampoco vamos a nombrar la escuela que es. Entonces, chicos, ¿cuál sería el mensaje? Luego de hablar de este tema interesante, porque podemos ver perspectivas, diferentes puntos de vista que ustedes tienen con respecto a las necesidades. Entonces, ¿qué cambiarían ustedes? Es un tema interesante que nos permite reflexionar a nosotros, los adultos que estamos conectados. ¿Qué es lo que están viendo nuestros niños? ¿Qué les gustaría que mejore, que se transforme? Es usted el ente encargado de darle ese granito de arena y hacer ese efecto mariposa desde donde usted esté, hacer cambios pequeños, pero significativos en este mundo. Entonces, sea usted el que está ahí conectado, vea qué es lo que está cambiando, cómo está transformando, cómo está haciendo que nuestros pequeños que quieren cambiar el mundo y que quieren hacer estos cambios, los vean en un par de años. Ahora, chicos, su mensaje para quienes están conectados con respecto a todo lo que vivimos y a todas estas diferentes situaciones. ¿Cuál sería su mensaje para que hagamos cambios en el mundo, así como ustedes quieren cambiar y quieren hacer esa diferencia? Lucas. Que no se enojen, que no contaminen todo, que no lastimen a nadie, que no hagan cosas malas y que respeten a su familia y no mientan a nadie. Muy bien, que sean buenas personas. Charlotte, usted quería, ¿qué mensaje dejaría? Ahí, mire la cámara, mire la cámara y usted dígales así, así mirándolos para que sienta la persona lo que usted está diciendo. Si alguien está enfermo en una ambulancia que sienta que igual lo quiere sus seres queridos porque todos lo van a querer, igual si están en ese lugar que dije, porque todos lo quieren a su hijo, a su primo o a su, ¿cómo se llama? a su sobrino, porque igual lo van a querer. ¿Cuál es el lugar que usted dijo? El hospital. En el hospital, ya, ok. Muy bien. Tiago, gracias, Charlotte. Su mensaje. Allá, mire la cámara. Como juez, las malas personas y la pobreza. Y también que vigilen a su hermano, que coma todo y que se lave los dientes. Muy bien, eso es usted. Ese es el mensaje suyo. Julia, ¿cuál sería su mensaje? El mensaje para las personas que están viendo esto, que estemos siempre en paz y armonía. Muy bien, paz y armonía. Julia, preciso y concreto. Paz y armonía. Finito. Fin. Ok, Luisa, ¿y usted? ¿Su mensaje? Que valoren a sus hermanos, porque en algún momento ellos van a crecer y ya no van a querer jugar con ustedes, ni los van a cuidar ya. Y que en algún momento, ojalá y nunca pase, que se pueden lastimar y ya no los volvemos a ver. Así que hay que valorarlo. Ok, ok. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Luisa, por ese mensaje. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, chicos, por, a través de su perspectiva, querer cambiar el mundo. Así que gracias a ustedes también por conectarse. Y por también, a través de ver, darnos un like, compartir este programa, lleguemos a más niños y lleguemos a tener un tipo de programa de calidad educativo como este en Pequeños con Andes Respuestas. Chao, chao, nos vemos en un próximo programa. Chao. 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 Chao.